Buenos días a todos y agradecerles mucho la aceptación de la invitación para que platiquemos el día de hoy. Es en relación al asunto de las licencias que se van a solicitar el día de hoy con respecto a los compañeros del PRD. Decirles en primera instancia que reflexionamos ayer con la dirigencia estatal del PRD y concluimos que jurídicamente no hay la obligatoriedad para separarnos del cargo. No obstante, hemos razonado políticamente el tema. También incurrimos en el campo de la ética de la política, que no debe dejarse de lado. Y en aras de la equidad, con que debe conducir su proceso electoral interno y después el constitucional, hemos tomado la decisión, en coordinación con el PRD, de separarnos del cargo el día de hoy cinco compañeros legisladores. Me estoy refiriendo a los casos del diputado Bernardo Barradas, del diputado Antonio Ramos, del diputado Julio Manzano, de Fernando Enrique Gómez Asensio y un servidor, José Peralta Fosil. Vamos a presentar en un momento más a la Oficialía Mayor del Congreso del Estado la solicitud de licencia, misma que será analizada el día de hoy en el seno de la Comisión Permanente a las seis de la tarde y por competencia constitucional, la Comisión Permanente concederá una licencia por quince días. No la puede otorgar por mayor cantidad de tiempo, porque así lo marca la ley. Y en su momento, cuando ya esté el Pleno funcionando, presentaremos la prórroga correspondiente para que se dé el tiempo suficiente y podamos participar en nuestro proceso interno en la selección de los candidatos a las presidencias municipales. Ese es básicamente el comunicado que quise hacer el día de hoy. Puntualizo, cinco compañeros legisladores nos vamos a separar el día de hoy a través de la licencia correspondiente. También quiero hacer mención que cuatro compañeros más el caso de la diputada Lorena Méndez-Dévis la diputada Claudia Borges el diputado Martínez Pérez y el diputado Selván García están inscritos participando en un proceso de carácter federal buscando una candidatura a diputado federal o diputada federal. Ellos van a continuar todavía en sus cargos porque la Constitución General de la República les pide la separación del cargo 90 días antes de la elección no de la fecha de registro. Y de igual manera, hay un acuerdo ya del Comité Ejecutivo Nacional que los aspirantes que tengan cargos de elección popular se van a separar del cargo hasta que salgan seleccionados. De tal manera que ellos permanecen en las funciones legislativas porque la aspiración que tienen no es de carácter local sino de carácter federal.